¡Es hora de... 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 del duelo! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Duel Links! Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Aquí su servidora, Yami, que entiende el contenido de Duel Links. Y en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Vamos a estar comentando una filtración que es muy interesante, que es la filtración de un aparente modo de duelo llamado Duel Rule Rush. Que vendría siendo lo que conocemos como los Rush Duel. Aparentemente. Todo esto es aparentemente. Esto hay que agarrarlo con pinzas. Estos son filtraciones. Estamos agarrando de aquí de Duel Links Meta. Y hay que tener mucho cuidado con esta información, porque no se está asegurando nada. No se está asegurando que mañana va a salir el nuevo mundo. O sea, que en septiembre, octubre va a ser el nuevo mundo. O que van a salir nuevas cartas. En fin. Ese tipo de cosas. Hay que tenerlo con cuidadito. Yo no soy de traer filtraciones ni nada de eso al canal. Pero no sé, díganme ustedes si les gustaría que yo hablara de algunas filtraciones. Tal vez no todas. Pero sí de algunas interesantes. Como en esta, en este caso del Duel Rush. Que estaría bien. Estaría bien. Bueno, antes de irnos al Duel Rush. Quiero ver aquí un momentito. Que aquí hay un nuevo ID de personaje. Que es el de V. V. Quinton. En occidente. Y un nuevo tipo de monstruo. OCG Monster. Esto tiene pinta de ser como un buscador. O sea, datos para el juego. Algo así como que salgan cartas únicas del OCG. Y uno las pueda buscar por el filtro de cartas. Y pongas TCG, OCG y cosas así. O que salga el simbolito. Así como sale en cartas que tienen el rata para dormir. Que sale ahí grandecito DL. Bueno, a lo mejor también sea eso. Y se filtran 19 skills. Que bueno. No dice nada más. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los Rush. La verdad es que... Puede pasar varias cosas. Una de ellas es que sea un nuevo mundo. Ojo, repito. No estoy asegurando que vaya a ser un nuevo mundo. ¿Ok? Puede que sea un nuevo mundo. Aunque la verdad es que lo... La verdad es que... Uy. Está interesante. Cuanto menos está interesante. Porque me hace pensar. ¿Qué va a pasar con las cartas? Porque las cartas que se usan en el Rush Duel. Son distintas. Son vainillas. Y muchas de las cartas que nosotros conocemos actualmente en el videojuego. Bueno, en el videojuego. En el TSG y todo eso. Están, algunas están en el Rush Duel. Pero son totalmente distintas en el arte. En los atributos. Por ejemplo, el Utopía. Creo que es de fuego. Algo así. O el Black Luster Soldier. Tiene... Tiene... Es como una... Es como una alternativa toda rara. Y... En fin. El punto es que tiene sus propias cartas. Y me gustaría saber cómo funcionaría eso. En caso de que fuese un nuevo mundo. Porque... ¿Cómo sería el caso? ¿No? No creo que estén sacando cajas. O sí. O... Bueno. Puede ser. ¿Por qué no? Aunque pienso más bien en las gemas. ¿No? O sea. O juegas Rush Duel. O juegas nuestro Speed Duel normal. Y... Siento que las gemas no alcanzarían. La otra cosa que puede ser. Es que sea un modo de duelo especial. Así como son los Legacy Duel. Los Turbo Duelos. Y cosas así. Que sean un evento. Puede ser. ¿Por qué no? Eso también sería muy interesante. Porque... Eh... Ahí harían como... Dex prestados. Y poco a poco también. Se introducirían nuevas cartas. O... Que se adapten cartas. Que uno tenga de... La pool que ya nosotros tenemos. De tus cartas. Que se adapten a Rush Duel. También puede ser. Lo veo más... Eso lo veo más difícil. Pero también puede ser la opción. Y es que una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Yo sé que mucha gente dice. No. Que asco los 2 Rue. No me gustan los 2 Rue. Se va a morir Duel. Y ya. Se murió Duel Links. Pero una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Es que... Los Rush Duel. Son muy exitosos. En Oriente. En Japón. Los Rush Duel. Han pegado. Nosotros recuerden una cosa. Somos un público occidental. Konami es una empresa japonesa. Y muchas veces importa... Importa mucho más. Duele. Pero importa mucho más. La opinión japonesa. Que la de los perros occidentales. Y una cosa que hemos tenido de contacto con Rush Duel en América. Es el juego de Rush Duel Down the Battle Royale. Para Nintendo Switch. Que es el título exclusivo. Y que realmente ha tenido muy buena crítica. Este artículo que les estoy mostrando de Mary Station. Es escrito por Rubén Martínez. Yo por cuestiones de trabajo lo conozco. Y es un periodista de videojuegos. Que la verdad yo creo mucho en su criterio. Y por ejemplo. Él en este caso. Él siendo un jugador ávido. Yo lo conozco. Es un jugador ávido de videojuegos. De Yu-Gi-Oh. Juega TSG también. Creo mucho en su criterio. Y en este caso. Él le llegó a poner un 9. Si la memoria no me falla. Si quieren. Lean este artículo. Lean esta reseña. Es muy buena. Es muy muy. Muy. Ay. Como le digo. Muy detallada. Y ayuda muchísimo. Yo si tuviese una Nintendo Switch. Creo que probaría el juego. Nada más está en distribución digital por ahora. Fíjense que eso también es otro asunto. Fíjense que en Japón está en distribución física. Pero en occidente está en distribución digital. Entonces. Puede que lo de Roswell. Sea un modo de juego. Ay. Espera. Eso no. Puede que lo de Roswell sea un modo de juego. Yo apunto más a que sea un modo de juego. Pero si es un mundo nuevo. Bienvenido sea. Yo. Yo no dejaría de jugarlo en Lynx. Si en caso de que llegue a ser un mundo nuevo. No creo que Dueling se vaya a morir. Ya deben diciendo que Dueling se va a morir desde los Synchros. Así que no creo que ese sea el caso. Pero bueno. Esto es más o menos mi. Mi reflexión. No. Es que ni siquiera es reflexión. Mi comentario con respecto a la filtración de Roswell. Y no sé qué piensen ustedes. Déjame saber en los comentarios. Dígame qué piensan. Crees que va a ser un nuevo mundo. Un nuevo modo. ¿Jugarías los Roswell? ¿Seguirías jugando Dueling en caso de que se meta un nuevo formato? Déjame saber todo eso en la cajita de comentarios. Un saludo a todos mis suscriptores. Que permiten que este video sea. Que este video. Bueno. Sí. Que este video sea visto. Porque gracias a ustedes que se ve. Si no fuese por ustedes. Pues sería un fracaso totón. Y gracias a ustedes que el canal sigue con vida. Un abrazo. Pero a ti. Que si es la primera vez que me estás viendo. Y no te has suscrito. Te invito a que te suscribas por favor. Y a que revises el resto de contenido que he subido en este canal. Porque estoy segura que va a haber algo que te llame la atención. Muchísimas gracias por ver. Y hasta una próxima oportunidad. Chaito. 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 Chaito.